La muerte de Bort Bort vivía con los marihuanos abajo de un puente ¡Dame esa bacha o te asesino! ¡Mátalo! ¡No me mate, joven! Robaban para consumir su dosis diaria de marihuana ¡Mátala! En un viaje, Bort mató a todos sus compañeros para consumir toda la droga Procedió a hacerse un enorme churro Pero su cuerpo no resistió tanta marihuana y murió de sobredosis Por eso amiguitos, ¡no fumen mota! ¡Es mortal!